¿Este hombre va con ustedes o también uno como yo? No, a mi tío no Ya se categoriza como el NPC, bro Uno como yo, bro, me encanta Este es el primo de Yojuan y a mí me están jodiendo Oye, ¿hay algún suscriptor que tenga un barco, tío, para poder enseñarlo? No, pero lo digo en serio, tío Quiero hacer un tour de un barco aquí en el puerto, tío Es que no tengo cojones, Dan, es demasiado intrusivo ir Hello, cana, y hablando en inglés, asumiendo que no son de aquí, ¿sabes? Vamos a ir a tomar el café, vamos a hacer un poco de tiempo Y tenemos... ¿Tenemos que ir con la inmobiliaria o no? Lo voy a llamar ahora, un poco de café Tenemos tour ¿Tiene un barco? ¿Cómo, cómo? No, 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 no Tengo... Jodeme más La mejor casa del puerto ¡Eh! Lejos, bro ¿Está muy lejos? Hombre, está lejito Ahí a la derecha ¿Le metemos? ¿Vale la pena para un directo o no? Pero es que flow es, tío, en plan, va a dar para enseñar ¿Pero tiene cuatro o no? No, la casa, un barco motel Bueno, os puedo contar la historia de este sitio Ya pasa, de verdad Pasa que sale la historia Cuéntamela, va, siéntate aquí Cuéntamela la historia El hueco este que sobra, que es enorme ¿Ves este barco? Pues era el triple de alto y el triple de alto ¿Qué pasa? Que se murió y a la hija del hijo le hicieron una redada Era amigo de mi lado A la hija del hijo le hicieron una redada Como si fuera hijadista ¿Qué pasa? Que ahora el hijo cogió Y se llevó todo lo suyo de Puerto Ano Se lo llevó Todos los yachts ¿Y había mucho? El barco más grande No parece que era, pero era enorme Y se han ido todos los ricos con él, claro Entonces ahora el puerto está lleno de chicles por el suelo No sé si lo habréis visto La segunda línea del puerto está llena de chicles Me he fijado porque tampoco he venido nunca Entonces, no sé No, porque ya no lo limpian tanto Desde que... Aquí estoy, que barbaridad me parece esto Bueno, realmente Esta parte, la primera línea está bien Porque es del puerto Pero la segunda es del ayuntamiento de Marbella Y no lo he visto bien Como el jeque era amigo Buenas Hola, buenas Hay que dejar paso, ¿vale? Sí, vale, vale Perdón Y mi padre no sabía qué poner ahí Entonces iba a comprar Bueno, compró un avión Le iba a cortar las alas Y... ¿Cómo es que? A ver, me he perdido Ahí es muy rápido eso Un avión, cortarle las alas y convertirlo en barco Pero eso por... Pero un avión antiguo, no No, un avión guapo Pero para ocupar el sitio Sí, porque el jeque se lo había regalado Ah, ¿el sitio de tu padre ahora? No, no, no No, es un Lamborghini se lo había regalado Y a eso sí está en mi casa ¿Sí? No, está... Ya lleva tanto tiempo sin usar Está así, gasolina No, pero lleva tanto tiempo sin usar No, pero lleva tanto tiempo sin usar No te estás inventando todo, ¿no? No, no, es todo mentira Ojalá, ojalá Ojalá, está en reforma Pero se puede ver todas las puches Oye, ¿está muy guapa la casa? No Está vacía No, 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 no No, 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 no Qué hija de puta, tío No, no, ni mía ¿La estás reformando para poder vivir en un futuro? No, para alquilarla ¿Y cómo han llevado a mí? Mi padre He visto que estabais comiendo ahí con un hombre Que es amigo de mi padre ¿Qué pasa, amigos? ¿Todo bien? Ahí estamos Encantado, tío Eh, dale, dale ¿Qué tal? ¿A vosotros? ¿A vosotros? ¿Se ha inventado todo o no? ¿Qué decís vosotros? ¿Tú está en el chat? ¿Se ha inventado todo o no? Ay, yo me lo creo El flow que lleva es ¿Estás ocupado? ¿Tienes que hacer negocios o no? No, sí, ya he venido para... Para follar, básicamente No sé si digo ¿Cómo te llamas? Miller, no, no Shelton ¿Shelton, bro? ¿De verdad? ¿De dónde eres, tío? Yo soy España ¿Se ha inventado el acento más andaruz que he visto en mi vida? Shelton Shelton ¿Este hombre va con ustedes o también uno como yo? No, a mí yo no Ya se categoriza como el NPC, bro Uno como yo, bro, me encanta, tío ¿Vas a ver el final del puerto, va? Ay, a ver, lo han pensado ¿Pero tu padre dónde son, bro? ¡Madre de...! ¡No sé qué es el apellido, bro! ¡No sé qué es el hijo de puta! Este es el primo de Johan Y a mí me están jodiendo mucho A ver Enseñale el DNI a Dumas Enseñale el DNI a Dumas Pero a ver el nombre, ¿verdad? Y el nombre, tío ¿Está en Rastom, es verdad? Vale, que los apellidos son españoles, oye O sea, el nombre es Shelton Raistón Y no más que hay guiris, ¿no? Y mi padre es un nombre, ¿no? ¿Qué es eso? Está tirado Es una locura Es una locura, es una locura Su nombre pone Shelton Raistón Muñoz ¿Qué locura? Mi padre que está pintado ¿Dónde qué pasa? Él tenía que ponerle Ay, sí o sí, el prefijo Ay a los nombres de sus hijos Y el mío era Shelton Shelton Y no tenía el Ay Entonces fue el puso Raistón Persona de cara Él sale Shelton y te va a montar Y yo, yo me voy a desmayar Mi padre era el dueño de la galería Acabía aquí en el puerto Pero ya ahora está alquilado Ya lo siento, no Me río de cualquier cosa No te creo, te creo Pero me río ya Porque está Dale una foto londo Shelton Raistón Potito, potito Shelton Raistón Está guapa, ¿eh? Hostia, tío El chat es brutal No, no, es que Es que Pero tienes que quedar con nosotros todo el día, tío ¿Dónde está la virgen? Ahí Esa mierda Aquí había una cultura antes Que te podías meter Perdón, perdón O sea Esa mierda Qué pequeña No lo había escuchado, tío El mejor del mundo El mejor NPC Que me he encontrado en mi vida, ¿eh? Nos lo llevamos todo el día, ¿o no, chavales? Creo que se ha ganado el pase de VIP de IRL, ¿eh? In Shelton, I believe Shelton con T o sin T A ver si me va a conocer El que es Hombre, estoy seguro Hombre, alguien te va a conocer Como el de VIP van, pero con T Os dije que el directo de IRL era Era el directo Era el directo Tío, dale las gracias a Miller, bro ¿Sabes quién es Miller? Acaba de regalar 426 suscripciones ¿Cómo? ¿Cuántas ha regalado? En total, 426 Pero hoy, bro Oye, regalo 426 Hoy 426 Creo que es literalmente la donación más tocha que me han hecho un sapiro, ¿no? Y ya se abre de vuelta y no existe Y no hay nadie ¿Está cerrado, bro? ¿Qué hace? Ah, subido a ver si está abierto Bueno, sacaron cerrado Es el mejor que he conocido nunca Es el mejor NPC Shelton, Sheldon Raystone Raystone Y después Muñoz Nuñez Otra vez 451 lleva ¿Qué has hecho este hombre? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿25 más? Nada Oye, lo mismo una tarjeta robada o algo así Oye, ya, ya, ya No creo, ¿no? Miller, ¿qué haces? Si pasas de 500 subes tarjeta robada Tender Hype 457% Oye, Miller, vamos a hacer un día directo con Miller, tío Miller, ¿de dónde eres? Shelton, ¿qué? A las 10 ¿A las 10? Vamos a una terraza que haya por ahí ¿Te puedo mandar un saludo a unos amigos? A quien quieras Javi, Jaime y Rodrigo, un saludo Ahí están los panas Venga, bro Miller, ese hombre está siendo buscado por la policía Lleva 8 años de... Por 8 años desaparecido Es un ladrón De mi pan, tú, tío Tú, tú Con la gorra todo disimulado ya, eh Cuando entramos en zona transitada, ¿no? Se quita el bigote, bro Y ese yo, Juan ¿Qué pasa? ¿Un futbolín, bro? Hostia, que igual se cae el directo, tío A ver Hostia, pues tiene buena pinta el futbolín, eh, tío Voy a intentarlo, tío Va, vamos a intentarlo con dos cojones Chavales, intenta Es que no se verá una mierda Lo intentamos si se cae A ver si no se cae Hola, ¿qué tal? ¿Me puedo poner ahí, bro? Sí Hola, hostia Bueno, muchas gracias, eh Lo siento por el show de las caídicas ¿Tú tienes café en tu casa? Se te ríe ya, bro Miller, bro 462 subs, tío Bro, no sé dónde Miller No tengo ni idea Creo que una vez hablamos con él En plan Nos contó bien qué hacía y da Sí Sí, pero Bro, ahora ya igual un año Hostia, esto, bro ¿Qué es esto, bro? Este es el car junkie este Hostia El del super garaje Vétele, vétele, vétele Qué miedo, bro Imagina que se baja y dice Hostia, Chelton Y le da la mano Sí, sería la polla Y es su padre, bro ¿Te imagina? Voy a felicitar a ese hombre, tío Mi amigo, me encanta tu carro Gracias 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 Se ha rascado la mano después O sea, se ha lavado la mano después de dármela Me ha lavado la mano y se la ha lavado con dos cojones, bro Como si pudiese yo hablar un trozo de mierda gigante, bro Mi padre pintó, ¿verdad? ¿Qué? Yo tenía en este po, las casas, el mar le choca la casa de mi padre Lo que pasa es que una vez se inundó el sótano con todos los coches Se compró un kayak y se puso a... Hace kayak entre los coches Eso es lo que he dicho, no, broma Hay vídeos, fotos de eso Después ya lo sacó Pero tu padre, bro, está colgado de la cabeza Está picado Es el mejor, ¿no? O sea, a tu padre se le inundó el garaje con supercoches dentro Y se compró un kayak y se metió dentro del garaje No te creo, no, yo te creo, yo te creo Este es uno con un motor de un avión Me encantará Porque son datos increíbles, no los tira como nada, tío Así se quedaron los coches Después él no solo lo sacó, lo puso al sol Me voy a pelearse de zumo, tío Vaya zumaco Pero bueno, un poco a Shelton Pero era en cero, ¿no? Y... Una agüita me falta, por ti Gracias ¡Río! No, que lindo Ahora lo habéis bebido, ¿no, cabrón? No, que se le ha caído, bro ¿Se le ha caído? Sí, se le ha caído un poquito Porque va muy bien Es que lo he llevado todo esto No, me he dado cuenta porque lo llevaba así Vamos a beber, cabrón Tú haces equilibrio también, ¿no? ¿Equilibrio, crees? ¿Qué es eso? Con la barbilla, equilibrio No, 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 solo, 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 solo Con una silla puedo abrirlo ¿Tú sabes hacerlo? ¿Con una silla? Dale, dale, bro La típica pregunta ¿Todo desequilibrio, Nif? ¿Cómo? Esto es espectacular Pesa mucho, ¿no? Esto es espectacular Bueno, 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 bueno Yo de verdad que... Yo de verdad que... ¿Has visto esa familia como acaba de flipar? ¿Lo entiendes? ¿Has visto como esa familia ha flipado? Pero fuerte, fuerte, fuerte ¡Fuego, me ha encantado, tío! ¿Cómo es tu novia? ¿De una foto? ¿Cómo es tu novia? ¿Enseñame una foto? Pásame, más o menos, ¿qué ha comprado? Me de culo, ya, como lo voy a ir No puedo ver, es el mejor ¿Pagas tú? ¿Pagas tú? ¿Sí? ¿Uno? ¿Estáis billetes de 500? No O sea, es 3, pero no tenemos para darte el cambio de aquí ¿En la cuenta cuánto? Vale, ya te lo pago Pero ya la pago yo, cabrón, tío No te rayes Es que si no tengo 20, yo no sé si tengo 20 Con 20 igual sí queda, ¿no? Voy a despedir a Shelton, el directo y el 1000 euros Y que regaló, hombre ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!